La Red 89.3 presenta al periodista Juan Carlos Maliz en la noticia comentada. Todo lo que pasa, no pasa y por qué pasa lo que pasa. Buenos días, bueno, ustedes saben que hubo un retiro espiritual que no es espiritual, es un retiro político por parte del gobierno nacional, donde ha habido charlas, discusiones, una especie de balance de lo que ha sucedido durante este año. A un año Macri se encuentra con que, generalmente, los gobiernos cuando empiezan el primer año aumenta, el primer año aumenta la popularidad, porque el gobierno está nuevo, la gente tiene expectativas, hay cambios, hay cambios profundos, no es lo que le pasa a Macri en este momento, él empezó con un 45%, termina con un 43%, de todas maneras, algunos consideran que más o menos está en lo previsto, habida cuenta que hubo que hacer cambios profundos debido a este beneficio, perdón, este inventario sin beneficio, que se recibió de una década perversamente llamada década ganada, cuando fue en realidad una década perdida, nunca hubo tantos pobres, en fin, todo lo que hubo que hacer, las improvisaciones del mismo gobierno nacional, es un ingeniero, no tiene carisma, pero algunos consideran que está bien, que es mejor, porque en este pensamiento mágico que tiene el pueblo argentino, pensamiento mágico que es creer que cuando el solo hecho de plantearse la realidad ya está solucionado el problema. Uno lo ha dicho en alguna medida Macri, de que no es David Copperfield, que no se espere magia, creo que nadie espera magia de un gobierno. De todas maneras hay un punto que es interesante, a pesar de que el gobierno se equivocó, habló, se apuró del segundo semestre, hay que empezar ahora en el tercer semestre, cuarto semestre, esperando ese segundo semestre que se cumpla. Ahora, el tema es este, no sé si toda la gente sabe en la Argentina quién es Monzó, Monzó es el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó es un hombre de extracción peronista, que estuvo ayer con Mirta Legrán, quien ha convertido sus programas, lo ha cambiado, lo ha tergiversado con el tiempo, ha convertido sus programas en programas políticos, hoy cualquiera hace un programa político, ex relatores de fútbol, hoy tienen programas políticos, lo criticaron tanto a Neustan, que estuvo 70 años detrás de la televisión, pero se puede haber criticado a tiempo nuevo, Neustan y Grondona, pero eran programas políticos, con gente que sabía de política, pero hoy hay un fantino, cualquiera, cualquiera se sienta y habla de política con, en fin, Monzó, Monzó es el único que se animó a hacer una autocrítica, y a decirle al gobierno que despierte, que cambie lo que tenga que cambiar, y que cambie algunos miembros del gabinete, porque no están reaccionando, ha pasado un año y la economía no arranca, hay mucha gente que ha quedado en la calle, la situación no es lo que se esperaba, en fin, Monzó, hay que respetar a esta persona, hay que respetarla, no solamente por la autocrítica, sino por la trayectoria que tiene, y que la mayoría no conoce, hablando un día con el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, todavía no era gobernador, le pregunté, porque ya tenía referencia yo, quien era el mejor legislador del Congreso Nacional, que superara a los senadores, que superara a los diputados, un tipo de referencia, un tipo referente, un tipo capaz, me dijo, no tenga duda, Francisco Durañón Ibedia, el obispo, que era en ese tiempo de la UCD, Francisco Durañón Ibedia, era un tipo capaz, informado, preparado, que tenía la respuesta justa, a quienes iban a preguntar, que enseñaba, y que enseñaba a aprender, muchos, pero muchos, dirigentes, aprendieron, de Durañón Ibedia, y la gente, ni se debe acordar, el asesor principal, que tenía Durañón Ibedia, durante años, era Monzó, este hombre, que hoy estamos, refiriéndonos, un tipo, muy capaz, un hombre, muy capaz, que aprendió, y que transitó también, por el peronismo, y que no tuvo reparos, en decirle ayer a Legrán, si me tengo que ir, y dejar la política, dejo la política, que es una de las condiciones, fundamentales, de los líderes, los líderes, no hacen concesiones, los líderes, no manipulan, los líderes, son, insobornables, si se tienen que ir, se van, si tienen que renunciar, a todo, renuncian, entonces, es importante, porque lo que ha salido Macri, a decir, es, bueno, yo lo respeto a Monzó, pero no estoy de acuerdo con él, sería bueno, que lo escuchara, sería bueno, que escuchara, otras voces, que no sean, necesariamente, la de su, eterno, asesor, ecuatoriano, que le dice, lo que tiene que hacer, como lo que tiene que hacer, lo importante, es que va a empezar, lamentablemente, diciembre, que tendría que ser el mes, más bonito, del año, por el nacimiento de Jesús, el niño Jesús, por la recreación permanente, que se hace de, la Navidad, termina siendo traumático, por los saqueos, por qué hay que hacer concesiones, por qué hay que entregarle bonos, a algunos sindicatos, por qué no le dan bonos, a algunos pensionados, que ganan una miseria, y no pueden ganar, ni siquiera mil pesos, con ese bono, porque, algunos, lamentablemente, están permanentemente, promoviendo los saqueos, el saqueador, es un ladrón, y un ladrón, porque no va a saquear, un kilo de carne, va a saquear, no sé, un plasma, ya lo hemos explicado, esto, vamos a ver, cuáles son las perspectivas, y expectativas, que estamos siguiéndolas, día a día, para este diciembre, y para el año que viene, es muy interesante, leerlo a Borenstein, el hijo de Tato Bores, cómo termina el, ayer su artículo, en el diario La Nación, es interesante, porque, en alguna medida, está coincidiendo, con Carrió, cuando, Carrió, dice, hay que separar, definitivamente, el fútbol, de la política, esta parte, es lo que dice, a qué apuesta Macri, a lo de siempre, al fútbol, sabe que, en política, como en Boca, lo único que sirve, es traer una copa, el país, no tiene autopista, ni energía, ni trenes, ni señal de celular, ni seguridad, ni hospitales dignos, ni nada, el 50% de la matanza, no tiene cloacas, con arreglar, una sola de estas, se terminó la discusión, esta es, la copa libertadora, de Cambiemos, dice, y recordemos, que Borenstein, es fanático, cuincha de boca, en fin, dice, habrá que tener paciencia, un par de semestres más, y arranca, el segundo semestre, mensaje, dice, para el presidente, mantenga la calma, pero apurate, macho, le dice al final, esto es lo que, estamos viendo, previendo, vamos a ver, qué perspectiva, para diciembre, y para el año, que viene, y algo más, ese sabor amargo, que tenemos, que tenemos, ante, una iglesia, donde, muchos, mojigatos, cucufatos, creen, que todavía, la iglesia católica, la iglesia, iglesia, es una edificación, con santos, de yeso, eso no es iglesia, eso no tiene, nada que ver, entonces, se producen, estos, acontecimientos, impaustos, donde, tres, afectados, damnificados, en, Italia, por parte, de Corradia, este violador, serial, con Sotana, que hoy está, debe estar feliz, ahí, con los violadores, lo han metido, ahí, en la cárcel, en Mendoza, en el año, 59, 60, y 61, cuando tenía, este tipo, más o menos, 30 años, violaba, y pervertía, a chicos, sordomudos, que hoy, son, personas, que tienen, 60 y pico, de años, y que desde Italia, nos envían a decir, lo que ya hacía, este depravado, y otros más, en el año, 59, y en el año, 60, una vez, cuando ya no lo pudieron, sostener, lo enviaron aquí, a la Argentina, o sea, que este violador, y otros más, violadores, seriales, hace, más de medio siglo, que vienen, destruyendo personas, habría que ver, si algunos, no tienen que cambiar, el concepto, de lo que es la iglesia, uno de ellos, que lo trata de puerco, a Corradi, desde Italia, dice, me arruinó la vida, tenía 8, 9 años, no voy a contar aquí, las cosas que le hacían hacer al chico, pero dice, me arruinó para siempre, no puedo tener contacto, con una mujer, con nadie, porque no siento nada, directamente, me arruinó la vida, temas, para que, ojalá, este Papa, que dicen, que es transformador, pueda revisar, lo que me dijo, Manolo Fernández, no hace falta, y en la radio y la red, me lo dijo, no hace falta, un concilio, no hace falta, llegar a un concilio, para eliminar, el celibato, cuando vemos, que como dice Humberto Eco, antes de morir, que había perdido la fe, dijo, he visto curas, que cada vez están más solos, como están solos, hacen estragos, bueno, ahí tienen, una, una confesión, trágica, de un hombre, uno, de los tantos, que estos violadores, seriales, con sotana, se encargan, de arruinarle la vida, a las personas, personas, ojo, padres, madres, están muy preocupados, con sus niños, le van a entregar, los niños, a cualquiera, una de las grandes incógnitas, gracias, hasta mañana. La noticia comentada, desde el pensamiento, del periodista, Juan Carlos Marís, por su atención, muchas gracias. Revisar, lo que me dijo, Manolo Fernández, no hace falta, y en la radio y la red, me lo dijo, no hace falta, un concilio, no hace falta, llegar a un concilio, para eliminar, el celibato, cuando vemos, que como dice, Humberto Eco, antes de morir, que había perdido la fe, dijo, he visto curas, que cada vez, están más solos, como están solos, hacen estragos, bueno, ahí tienen, una, una confesión, trágica, de un hombre, uno, de los tantos, que estos violadores, seriales, con sotanas, se encargan, de arruinarle la vida, a las personas, personas, ojo, padres, madres, están muy preocupados, con sus niños, le van a entregar, los niños, a cualquiera, una de las grandes, incógnitas, gracias, hasta mañana, La noticia comentada, desde el pensamiento del periodista, Juan Carlos Marís, por su atención, muchas gracias. La noticia comentada, desde el pensamiento del periodista, Juan Carlos Marís, por su atención, muchas gracias. Gracias.